A, E, E, A, A, E, E, A, A, E, E Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Yeah, hold up Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, blah, 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 blah Sexy mama You drive this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Te quieren la mano, pa' la mira, mira, mira Ponra, ponra, ven, ponra,徹 ha Don, gara, don, gara, don, gara, don, gara It's looking out so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You burn this fire The way you look at me goes低 I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hiena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hiena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora No soy una ajena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una ajena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Más por ahí, ребен pa' acá, ven 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 pa' aquí, ven pa'로 y convor y convor y convPM Gracias por ver el video.